Después de descubrir esta receta, no puedo dejar de comerlo de esta manera. Este pollo queda tan sabroso que lo cocino casi todos los días. Para nuestra receta aquí tengo un pollo de un tamaño pequeño. Lo que haré es separar todas las piezas del pollo, de esta manera como lo estoy haciendo. Una vez cortado vamos a lavar bien este pollo como normalmente lo hacemos en casa. En una sartén voy a esparcir un chorrito de aceite. Y aquí pondré a sellar por ambos lados las piezas de pollo. Le voy a agregar una pizca de sal. Una vez sellado por ambos lados, lo vamos a reservar por un momento. Aquí en la misma sartén agregaré una cebolla picada, tres dientes de ajos rallados y voy a sofreír durante tres minutos. Pasado el tiempo agregaré una rama de cebolla verde picada, medio pimentón. Un tomate. Y mezclaré para incorporar las verduras. Luego continuamos con una pizca de orégano seco. Una pizca de comino. Una cucharadita de sal. Y voy a sofreír estas verduras durante cinco minutos. Pasado los cinco minutos agregaré el pollo que teníamos reservado. Y voy a mezclar para incorporar el pollo con las verduras. Ahora lo taparé y lo dejaré cocinar durante cinco minutos para que coja consistencia con las verduras. En la licuadora agregaré un coco cortado en cubitos pequeños. 250 mililitros de agua caliente. Y licuamos durante dos minutos. Una vez licuado lo colamos para solo quedarnos con la leche de coco. Por cierto, hoy quiero mandar un saludo muy especial a Oliva Gómez de México por ver nuestras recetas. Y si tú también quieres un saludo, solo dime en los comentarios para mandarte uno. Pasado los cinco minutos destapamos la sartén y mezclaremos un poco. Ahora le agregaré un cuarto de zanahoria, cortada en rodajas. Una papa cortada en rodajas. Una hoja de laurel. La leche de coco. Un poco de color al gusto para darle color. Y mezclaré bien. Y dos aquí en este punto no olviden probar para saber si le falta sal. Taparé la sartén y dejaré cocinar durante 30 minutos a fuego medio. Ya por último solo le agregaré cilantro picado al gusto y mezclaré para incorporarlo. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí, déjame debajo la siguiente palabra, me gusta el pollo, para saber que te está gustando esta receta. Y ya nuestro seco de pollo con coco está listo. Es una total delicia. Le recomiendo que haga esta receta de pollo en casa ya que es fácil de preparar y queda muy deliciosa. A su familia le encantará. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si le gustó el resultado. Espero que hayas disfrutado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video.